...encuentro en el stand de France. Amable público, los saludo a Crisert Martino y les brindamos el mejor análisis del mundo con el Dr. García aquí a un lado. Saludos señor Martinalgui y por supuesto saludos al público que es al que me debo, verdaderamente tenía hartas ganas de que iniciara el juego. Abram. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable, se lo aceró. La juega y filtra el balón. ¿Y quién se atreve a agarrar ese balón? ¡Abram! La pelota salió y es aquilateral. ¡Abram! Minutos de partido en la primera parte. La controla Leckich. Si alguien quiere animar este partido, ¡que suelgan los payasos! ¡Por eso estamos nosotros! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo, vamos al descanso. Señor Martinalgui, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Un balón largo hacia el frente. Le dan la vuelta a la jugada. Y ahora la tira Leckich. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Y la pelota la alcanza a despejar. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Balón largo para arriba! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinali, pero penosamente la ejecución. Fue sumamente pobre. ¡Pase largo al hueco! ¡Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo! ¡Qué gran pase largo! Comienzan a construir con Abraham. ¡Sacan el centro! ¡Balón! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Ya desliza a través de la defensiva! ¡Bien o sí se hace! ¡Este bien podría convertirse en el gol que depida el encuentro! ¡La verdad lo hizo muy bien! ¡Aprovechó perfectamente el mano a mano! ¡Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero en este tipo de definiciones! ¡Algo está ocurriendo en la banca! ¡Creo que va a haber un cambio! ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está 1 a 0! ¡En efecto! ¡Están en desventaja! ¡Pero no se desanimen! ¡Les queda tiempo para darle vuelta al marcador! ¡Y suena el silbatazo por una vuelta! ¡Se necesitaba una mejor pelota! ¡Pero al menos parecía bonita la jugada! ¡Si quieren jugar en medio campo! ¡Los pases tienen que ser mucho más precisos! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Busta un compañero! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡Kiko! ¡Pura victoria virtualmente asegurada! ¡Se va a acabar el partido! ¡Abrava! ¡Se acerca el medio tiempo! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego! ¡Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate! ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! ¡Han ganado por...